Calmantes, montes, alicantes, pintos y pájaros cantantes. Si no sabes a qué nos referimos, has fracasado como mexicano. Y para que no te agarren en curva, subrayado te trae de chile, mole y pozole en este top de frases mexicanas. Número 1. A Chuchita la bolsearon. Se cuenta que esta es una referencia colonial. Había una señora a la que la apodaban Chuchita y le robaron el mandado. Desde entonces, cuando pasaba algo parecido, se usaba el famoso dicho. Número 2. Echarse un coyotito. Este es uno de los más famosos y se refiere nada más y nada menos que a echarse una siestita, una dormidita rápida, pues. Número 3. Chiflando y aplaudiendo. Muchos dirán que este es por envidia, pero no es cierto. Si ustedes ven a una parejita dándose muestras de amor muy intensas, esta es una perfecta frase para interrumpir. Número 4. Taparle el ojo al macho. Es algo así como evitar culpas. No me quieras engañar, mentir o embaucar y echarme tus cuentos. Pues yo sé lo que hiciste, no le quieras tapar el ojo al macho. Número 5. Darle vuelo al hilache. Esta es una de mis favoritas. Es algo así como desgastar el hilo hasta donde no haya de dónde desprender. Y como algo así en la fiesta y en la bailada hasta que el cuerpo diga basta. Esperamos que disfruten de este grito de independencia tras dos años de pandemia y que hoy se ne pancho. Yo soy Brenda Carvajal y esto es Suprayado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!